hola hola mi querido y adorado escorpio cómo estás tú cómo te va espero aspiro que te esté yendo súper bien vamos a ver cómo están ahorita esas energías para contigo una energía para contigo en realidad para tus cosas especiales para tus cosas personales y también algunas otras energías para ver esas acciones próximas o manifestaciones energéticas de la parte de tu personalidad de interés te parece primero que nada vamos a sacar aquí 3 ok vamos a ver de qué estamos hablando de qué se trata todo esto fíjate tú que aquí estoy notando pues esta carta esta lectura que es así que como que no ves una señal parece ser que tienes un bloqueo opuesto qué será lo que está pasando mi querido escorpio pero pareciera ser que necesitas desbloquearte no te voy no 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 quieres ver algo hay algo que en verdad no quieres ver es como decir que te estás dejando envolver te estás dejando vencer mucho cuidado con esto es importante que tú entiendas que a veces a veces las cosas no son lo que parecen no estás viendo una señal hay una señal que te están dando o que te están anunciando y tú no las no la has podido ver no la has querido ver no sé la está está posponiendo algo pero lo que estás es bloqueando te en vez de pensar que estás que estás posponiendo algo lo que parece ser es que estás como bloqueando te y no queriendo darte cuenta de algo así que es necesario que te despejes no te dejes vencer no te dejes no te dejes bloquear resuelve no pospongas cosas que tienes que hacer y que por cualquier cantidad de cosas puede ser quizás a lo mejor por una por miedo probablemente tú no quieras ver más allá aquí te están mandando también otra cartita no y es una cartita que vamos a decir así que tendrás que aprender aquí hay cosas que vas a empezar a aprender y a ver claro cosas que quizás en el en el pasado no pudiste ver y ahora estarás aprendiendo aprendiendo muchísimo sobre esto hay abundancia y vendrá abundancia vamos a decir así y todo lo vas a empezar a ver más claro pero que tienes que hacer primero escorpio primero tienes que desbloquear te primero es necesario que te desbloquees de todo lo que de lo que aparentemente te está te está trancando tienes que ver las señales hay una señal que quizás tu ser tu ser guía tus seres internos te están enviando pero pareciera ser que como que no las puedes ver no las quieres ver es necesario que las veas y ya para finalizar con esta última carta te están diciendo que es necesario pensar antes de tomar una decisión las señales que te pueden estar mandando para esa claridad que vas a tener pronto también tendrán que ser bien pensadas actuar ya significa que quizás en tres o actúes sin haberlo pensado entonces esta carta con esta flecha hacia abajo me está diciendo que no estás viendo realmente la luz estás entrando es quieres enterrar la cabeza en la tierra y eso no debería ser porque entonces no vas a encontrar lo que realmente estamos te estamos anunciando por aquí ok así que es necesario que despiertes que te que despegues de donde estás que en vez de que esta flecha entra hacia tierra tienes que hacer la que suba y que se abra para que puedas ver esas señales que vienen para ti ok así que si hay cosas que hay muchas posibilidades con esta carta pero te están hablando de que si no te desbloqueas y si no piensas todo antes de hacerlo entonces lo que vas a cometer errores lo más importante aquí en todo esto es que necesitas ver una señal que te van a mandar ahí te digo yo ahí te dejo yo con esa esa lectura de las runas y ahora entonces vamos a seguir viendo un poquito más a ver qué otras cositas más hay por allí de buenas espero que sean buenas y vamos a ver acá antes de lanzar tus cartas para el amor y para el desamor vamos a ver qué otra cosita nos dicen mi querido y adorado escorpio vamos aquí quiero estar bien segura de que están bien mezcladas estas cartas y vamos entonces a tomar estas y vamos a ver el corte final de todo esto mira pues wow esto está muy bueno cuidado si es al señal que están mandando no tiene que ver con esto hay una gran mira tienes que ser oye oye una de las señales que te están enviando y ahora me lo están aquí mostrando mejor tienes que ser un poquito más generoso a veces uno no tiene suficiente pero con lo que uno tiene si uno ayuda un poquito a alguien con lo poco que uno pueda tener el el universo te va a retribuir sabes ojo con lo que te estoy diciendo muy bonito y muy importante esto tienes una gran habilidad o vas a tener una gran habilidad para hacer cosas bellísimas para hacer cosas maravillosas bien sea para tu trabajo bien sea para tu casa bien sean cosas maravillosas que puedes estar logrando hacer recuerda hay una señal que viene para ti y tienes que tomarla hay mucho amor o va a haber mucho amor alrededor tuyo sabes en mira con respecto al trabajo con respecto a algo que quieres hacer hay mucha gente que te va a apoyar en cosas que vas a hacer quizás en algún proyecto que tú tengas para ser independiente o con alguien es muy probable porque esta es la reina de oros nada más y nada menos te está saliendo la reina de oros la reina de oro es la el dinero la abundancia ok así que escucha espera esa señal que viene para ti oye mira aquí hay otra señal también que señales tan bonitas tienes mi querido y adorado escorpio alguien que viene a ayudarte alguien que va a empezar contigo una un proyecto alguien que quiere ser tu socio o tu socia alguien que realmente te va a dar una idea para que realmente puedas consolidar quizás esa misma persona ese alguien que viene a ayudarte o a darte una idea o va a soltar una palabra y esa palabra va a ser para ti esa señal que tú necesitas porque tú necesitas una señal aquí viene alguien que está llegando a la orilla de tu playa como diciendo aquí estoy yo para ayudarte hay aquí un comienzo de algo algo maravilloso que se puede estar dando sabes una nueva casa también podría ser acá me están diciendo un nuevo proyecto una un nuevo trabajo empiezas a desbloquearte ya te estás dando cuenta de que lo ideal era desbloquearte como ya te lo dijeron las cartas de las runas tenías que desbloquearte y efectivamente eso es lo que vas a hacer y vienen para ti cosas maravillosas y si necesitas y te lo vuelven a decir oye necesitas tomar una decisión y ponerte en meditación para escuchar o ver esta gran señal que viene para ti algo importante que vas a hacer pero no puedes perder ese ese esa lucecita que viene para ti y que tú vas a tener que seguir no la pierdas de vista porque esa será la señal así que te lo digo ok qué bueno me encanta muy bien muy bien muy bien me gustó esto ahora vamos entonces a ver vamos a ver vamos entonces a ver fíjate tú la redundancia mía no a veces yo hablo medio medio golpeado medio vamos a ver entonces que nos quieren decir las cartas con respecto a el amor o al desamor mi querido escorpio vamos a ver qué hay que nos quieren decir empecemos y veamos cuáles son esas 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 digamos las manifestaciones de esa persona cuáles serán sus próximas acciones sus próximos pasos con respecto a ti mi querido y adorado si te interesa la parte del amor vamos empecemos aquí vamos a darle acá antes de nada ustedes saben que yo ahora más o menos aproximadamente por un mes yo voy a hacer los los enlaces de los los vídeos de los horóscopos del zodíaco una vez por semana los domingos que es cuando todo el mundo está tranquilo viendo y para ver lo que va a pasar durante la semana etcétera etcétera pero no se me desanimen porque hay gente que quiere que sean los horóscopos todos los días no se desanimen esto es una prueba que estamos haciendo a ver cómo nos va pero en el lugar de esto todos los días vamos a hacer los colectivos los colectivos también son muy parecidos lo único es que no necesariamente es para escorpio puede ser para escorpio con piscis con acuario con virgo con tauro con aries para cualquiera que le pueda resonar de acuerdo lo único es que no yo no estoy etiquetando cada vídeo con un signo así que les invito pues a que lo vean igual eso es todos los días de lunes a viernes los sábados y de agua algunos pero no tantos como entre semana y los domingos vamos a hacer entonces esos horóscopos para él para para la semana vamos pues entonces ahora sí mezclemos bien ya mezclé verdad sigo mezclando y ahora sí vamos a ver cuál fue el el corte aquí hay aquí hay una decisión ya que no se va a echar para atrás tan fácilmente aquí hay alguien que cuando está tomando una decisión la está tomando y punto esto es una decisión que bien sea pueda ser tú o puede hacer esa otra persona es la energía de la reina de espadas pero bien puede ser una energía para un hombre o para una mujer indistintamente pero esto es una decisión que ya está hecha esta persona está mirando hacia el frente y está convencida alguien tú o esa persona que esta es la decisión que hay que tomar luego vamos a ver más o menos cuál será la decisión que se va a tomar pero de que hay una decisión está prácticamente ya sobre la mesa es algo que ya esta persona le costó porque no es tan fácil una reina de espadas cuando toma decisiones la toma no es apresurada es alguien es una energía muy tranquila una energía muy equilibrada y que cuando tiene que tomar decisiones la toma vamos a decir así sin pelos en la lengua lo que tenga que decir pues lo dice ok vamos pues entonces a ver aquí qué hay a mira esto pues esta persona en verdad tiene cierto miedo hay un cierto miedo aquí de parte de alguien de esa persona lógicamente porque estas cartas ya son de esa persona no esto al final puede ser para ti o para esa persona pero estas son directamente para ese esa persona en especial entonces fíjate es alguien que sabe que esto se ha perdido pero tiene un terrible pánico porque es la primera carta vale que salió y es el pánico de haberte perdido alguien que siente que por algún error puede ser algo que pasó contigo o tú o esa o pasó con esa persona y que definitivamente siente que esto se está perdiendo vamos a seguir viendo tiene un gran sueño que lo quiere convertir en realidad pero mira la carta central de este este bello cuadrante mira esto qué barbaridad sí señoras y señores déjame decirte oye escorpio te vas a quedar quizás con el ojo cuadrado con lo que te voy a decir aquí hay decisiones entonces por lo que estoy viendo no solamente decisiones de una persona aquí hay decisiones de ambas partes fíjate tú esta persona con este este es esta carta que es la carta que es el retrato digamos de esa persona y este es tu retrato este este es lo que lo que tú lo que tú sientes tu energía la energía de esta persona es que definitivamente si va a volver en caso tal de que le puedan dar el permiso o que le puedan dar o que el destino así lo quiera o que tú también quieras que esa persona vuelva esa persona ahora quiere algo serio con la relación el ermitaño es aquel anciano de los arcanos mayores en lo más lento yo diría uno de los más lentos aparte del colgado que el colgado no se mueve pero esto es una persona que está mirando ahora el por qué de todas las cosas el por qué de todo lo que sucedió los pro y los contra si yo sigo adelante sin escorpio que puede suceder conmigo cómo me puedo sentir si sigo con escorpio y me devuelvo que tengo yo que hacer qué haré yo para que esto se vuelva a dar me comprendes tú por tu lado porque voy a empezar a leer así las ustedes dos primero tú por tu lado tú te fuiste también tú tuviste que irte tú tuviste que partir por alguna razón de una manera energética si se quiere ok esto no es nada físico mis lecturas son solamente energéticas y tú tuviste que partir o decir hasta aquí dejo dejo todo tal cual tengo que seguir adelante con mi vida no puedo quedarme pegado acá o estancado en esto por alguna razón no escorpio y ahora tú estás regresando tú estás como regresando nuevamente pero también hay algunas personas de ustedes no será todos que en vez de haberse ido se quedaron estancados me estás entendiendo y eso dolió más era preferible escorpio haber salido un poco de la situación si vas a perder y vas a perder y si vas a ganar y vas a ganar hay un dicho que dice no que la peor diligencia es la que no se hace entonces pudo haber pasado dos cosas o tú estás ya regresando nuevamente a ver cómo está todo verdad a ver qué puede suceder qué puede pasar o definitivamente fuiste una de las personas que no se quiso ir que se quedó hundiéndose en el lodo pero prefirió quedarse ok ahora fíjate tú esa persona como te dije anteriormente esa persona déjame buscar el bolígrafo porque si no esté apuntándolo apuntando con el dedo no no me vas a ver completo el donde estoy un segundo voy a buscarlo acá ok así mismo entonces fíjate tú lo que pasa aquí esta persona está sintiendo de corazón y fíjate en la primera energía que sale la primera energía que esta persona siente que te está perdiendo que si no hace algo por remediar la situación pero está paralizada de todas maneras tiene miedo tiene pánico esta persona tiene quiere hacer realidad un sueño que tiene y fíjate la carta central de este rectángulo qué maravilla es la carta de los enamorados la carta de las decisiones de amor y al fin y al cabo su corazón le está pidiendo que tenga que haga el esfuerzo o que tenga la intención de materializar de nuevo esta relación y mira materializar y querer otra vez copas de amor contigo o sea que esta persona tiene muchas copas también consigo y de verdad que los sentimientos que tiene esta persona no son cualquier cosa es una persona que todavía siente que todavía quiere mira 1 2 3 3 arcanos mayores hay acá no son muchos pero son suficientemente importantes pero al final del camino quizás porque le va a costar un poco sabes o quizás por la decisión que tú puedas estar tomando acá porque red recuerda que te dije que esta decisión puede ser de alguno de los dos o de los dos en en conjunto esta persona mira cómo está mira las copas que tiene esto esto es un duelo una persona que siente tomó esta copa la agarró y se dio cuenta que estaba vacía siente que te está perdiendo pero aquí hay dos copas más que son como las esperanzas pequeñitas que que son las últimas que se puedan perder pero esa persona no la está viendo entonces vamos a ver qué pasa más adelante por lo que veo esta persona quiere regresar como todo un emperador quiere otra vez como decir conquistar ese imperio quiere venir ahora como decir a poner a poner orden en su propia vida junto contigo y claro eso es lógicamente si tú lo decides si tú quieres si así va a hacer pero de que hay una decisión importante aquí la va a ver quiero ver entonces aquí que otra cosa te quieren decir las cartas vamos a ver se salió esta se cayó esta aclama otra oportunidad pero te preguntan pero tú viste mi querido date cuenta de eso esta persona está aclamando una nueva oportunidad pero la pregunta de la sesenta y cuatro mil lochas es que tú vas a aceptar nuevamente o tú vas a tomar una de una decisión completamente diferente a lo que estamos viendo parece ser que está bastante neutral que necesita quizás es pues analizar muchísimas cosas más pero esta persona viene con toda la seguridad de que si viene ahora será como para quedarse como decir aquí me quedo yo no me voy a ir escorpio yo quiero que tú me perdones yo quiero que tú me 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 creas todo lo que te estoy diciendo necesito por favor que me des una oportunidad y aquí dice que la situación se va a mejorar mira los ángeles te lo están diciendo también que muy probable la la situación se va a mejorar y mira esta es la carta en una respuesta digamos una respuesta final del tarot y el tarot dice que si aquí está un rey de 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 oros muy probablemente haya en tu vida va a venir esa persona de nuevo a querer conquistar va a querer primero que nada e intentar o hacerlo de una manera bastante con una energía bastante suave bastante digamos pasiva querer tener una un intercambio contigo una comunicación contigo el hecho de querer materializar pedirte la opinión a ver si tú realmente quisieras pero tiene un gran miedo a que tú le vayas a decir que no vale y entonces toma esa decisión pero siente que de verdad puede ser puede ser puede estar en peligro esta relación es una persona que si de verdad tiene pánico de que le vayas a dar un no y esa persona si es cierto va a tener que salir de todos de todas esas cosas no va a venir por cierto a salir de esas dudas si realmente le quieres o no le quieres si realmente le aceptas o no le aceptas aclama otra oportunidad pero tú ahí queda entonces y serás tú y solamente tú mi querido y adorado escorpio quien tenga la última palabra aquí en esta situación de acuerdo así que muchas cosas salieron buenas sobre todo en la parte tuya recuerda tienes una señal que te va a decir algo y mira hasta esto lo podemos meter allí pues en ese paquetito de las runas también si quieres no pero hay una señal a quien le pueda resonar pues que le resuene nos estamos viendo en un próximo vídeo no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir el vídeo de acuerdo nos estamos viendo bye bye